Esa mujer De mirada bonita De cuerpo hermoso Y de pelo precioso Que ven ahí La más hermosa La más primorosa En algún tiempo Fue la fortuna De mi vivir Hoy No quiere nada de mi Dice que no me conoce Que no sabe De dónde salir Pero cuando la miro Ahoga un suspiro Ahoga un suspiro Pensando en mí No es tan fácil No es tan fácil Amigos Amigos y guitarras Siempre me acompañan Y soy muy feliz Ya no digas Ya no digas que no me quieres Ya no engañes a ese Mentirosa Hoy Hoy No quiere nada de mi No quiere nada de mi No quiere nada de mi Dice que no me conoce Dice que no sabe Que no sabe Dice que no sabe De dónde salir Pero cuando la miro Ahoga un suspiro Pensando en mí Pensando en mí No es tan fácil No es tan fácil Olvidarme Aunque aparentes que sí Si una vez Si una vez me quisiste No te pongas enfrente Porque vas a sufrir Amigos y guitarras Siempre me acompañan Y soy muy feliz Ya no digas que no me quieres Ya no engañes a ese Tú me conoces Tú me conoces Y me conoces bien